Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del lunes 5 de diciembre del 2022 Y a nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila Agradecemos a quienes nos escuchan en la República Mexicana, en los Estados Unidos A quienes ya encendieron sus redes sociodigitales para vernos y escucharnos Y por supuesto a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias de radioeducación 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Kukulcán en Mérida, Yucatán Y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora Comenzamos Tras un fin de semana de extrema violencia en Zacatecas Donde hubo bloqueos, un intento de motín y el asesinato de un juez El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hace falta más esfuerzo en el plan de seguridad de esa entidad La Fiscalía General de Durango dicta siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio Y lesiones agravadas en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados Por la crisis de casos de meningitis micótica Habitantes del barrio de San Gregorio, Atlapulco, en la Alcaldía Xochimilco Alistan un posicionamiento tras la represión policial del fin de semana Y la destitución de funcionarios que pretendían romper los bloqueos contra obras de drenaje El presidente Andrés Manuel López Obrador afina el plan B en materia electoral Que presentará una vez que este martes el legislativo rechace su iniciativa de reforma en la materia El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura rendirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes Al pintor, escultor y muralista mexicano Rafael Cauduro Quien falleció este fin de semana dejando un legado hiperrealista para la reflexión En noticias internacionales esta madrugada se registraron nuevos bombardeos en Rusia Que afectaron dos aeródromos militares y dejaron tres personas fallecidas, seis heridas Hasta el momento ni el Ministerio de Defensa ruso ni el ucraniano se han pronunciado sobre los hechos Mientras tanto la Unión Europea anuncia la entrada en vigor de las sanciones más duras hasta la fecha contra Rusia Irán anuncia la disolución de la policía de la moral tras casi tres meses de protestas desencadenadas por la muerte de Masha Amini Jóvenes activistas y organizaciones de derechos humanos toman con escepticismo este anuncio Y consideran que esta disolución no traerá cambios significativos y que las autoridades seguirán reprimiendo a las mujeres Si no cumplen el estricto código de vestimenta En Colombia aumenta el número de muertos tras el deslizamiento de tierra que sepultó un ómnibus en el municipio de Risaralda Una serie de sismos y una inusual actividad del volcán Villarrica, considerado el más riesgoso de Chile Ponen alerta a las autoridades de ese país que ya realizan planes de emergencia ante una posible erupción en una concurrida zona turística ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y tras los hechos de violencia registrados en Zacatecas este pasado fin de semana Cuando se registró un intento de fuga del Centro de Reinserción Social de Cieneguillas Lo que dejó elementos de policía y otras personas heridas Esta mañana la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Les informó que en el intento del motín participaron miembros de dos grandes grupos criminales Rosa Isela Rodríguez precisó que los reos que intentaron darse a la fuga del penal serán trasladados a un penal federal Por su parte, el presidente López Obrador reconoció que aunque las acciones en Zacatecas Podrían ser un mensaje contra el gobierno federal por parte de la delincuencia Aseguró que en Cieneguillas el intento de fuga no se logró Porque intervino de inmediato el gobierno del estado, el ejército y la Guardia Nacional Y dijo, eso no pasaba antes El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos de violencia Que se suscitaron el fin de semana en Zacatecas El mandatario lamentó el asesinato del juez Roberto Elías Martínez Así como el intento de fuga de integrantes del crimen organizado Que derivó en bloqueos y quema de vehículos La situación de Zacatecas Este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables La pérdida de vida, el asesinato de un juez Y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas Se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos Sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos Se incendiaron vehículos Pero estamos trabajando en Zacatecas Junto con el gobierno del estado Y se ha ido avanzando Pero hace falta más Luego de anunciar el reforzamiento de la seguridad en el estado López Obrador dijo que hasta el momento no parece haber evidencia De que el homicidio del juez Martínez Este relacionado con su actividad como impartidor de justicia Lo del juez tiene otras características No tenía nada que ver directamente Con la actividad criminal Sus asuntos no trataban esos temas Que son los que ponen más en riesgo la vida de las autoridades Cuando tienen que resolver sobre el castigo a criminales No, si hay alguna versión Sobre una declaración que él hizo Unos asesinatos Como ciudadanos Porque pasó lo que relató en su colonia Pero no en un asunto vinculado con su actividad como juez Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Y luego de los hechos violentos registrados en Zacatecas Donde también hubo bloqueos a carreteras La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga La Canacar pidió a sus agremiados suspender el servicio Hacia aquella entidad A través de un comunicado La Canacar exhortó a los permisionarios del Servicio Público Federal de Carga A suspender actividades en Zacatecas Hasta nuevo aviso Finalmente, la Canacar aseguró que mantiene Constante comunicación con las autoridades de seguridad De los tres niveles de gobierno Con el fin de mantenerse al tanto De lo que ocurre en Zacatecas Y para escuchar precisamente Cómo se encuentra la situación en estos momentos En Zacatecas Tras los acontecimientos de la víspera Hacemos contacto telefónico Con la periodista Yvette Martínez Godoy Desde el Estado ¿Cómo estás, Yvette? Platícanos Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pues así es Tal como lo ha señalado La noche de este domingo Pues se dieron persecuciones Balazos Narcobloqueos Con vehículos incendiados En las carreteras Bajerez Fresnillo Y Aguascalientes Esto tras ocultarse Una fuga de internos Del Centro Regional De Reinserción Social Cerezo de Cieneguillo Zacatecas Que fue frustrado Por las autoridades Aunque se reportó Que la situación Al interior del penal Se encuentra ya bajo control El Secretario de Seguridad Adolfo Marín Marín Indicó que hubo heridos Tanto entre los internos Como entre los elementos policiales Aunque no dio a conocer el saldo Y es que para generar distractores Que pronuncieran justo El escape Sobre la carretera A la altura de Malpaso Delincuentes Lanzaron ponchallatas Dejando a varios vehículos varados Además de bloquear la carretera Al incendiar uno de ellos En la carretera De Cuotas Zacatecas Aguascalientes A la altura de Ciudad Cotemoc Sujetos armados Perdieron fuego Un trailer Y le robaron su vehículo A una familia Para escapar A escapar Hacia este municipio Además fue quemada La caseta de Cobo Ubicada a la altura De la comunidad De Morcín Chávez En Trabajo Y en la entrada Y salida De Calera Fueron arrojados También ponchallantas Bueno pues como ya Lo ha señalado También en la central De autobuses Se cancelaron Todos los viajes Para evitar riesgos A la población Y bueno pues Hay gente Que se quedó Varada Además La Secretaría General de Gobierno A través de sus redes sociales Señaló Que pues Las investigaciones Se van a profundizar Y que se va a reiterar La solicitud A la Secretaría De Gobernación Para el traslado De reos Y procesados Peligrosos También esta mañana Bueno pues habló Al respecto El gobernador David Mouriel Ávila Señaló Esto mismo Que se trató De un intento De fuga Que fue frustrado Señaló Pues que la situación De seguridad Que privan Zacatecas Es la misma Que privan El resto del país A pesar de que se vivió Esta noche de terror Y señaló Que bueno pues Se va a reiterar Esta solicitud A la federación Para que se lleven A los reos De alta peligrosidad Así las cosas En Zacatecas Y cómo se está viviendo El ambiente Cómo se encuentra La gente Qué dice De todo lo que está ocurriendo En las últimas horas Pues mira Desde anoche A través de redes sociales Con la gente asustada De hecho a mí De manera personal Me tocó Transitar En el tramo De Villanueva A Zacatecas Cuando el vehículo Estaba incendiado Pues la verdad Es que fueron momentos Terribles Porque No sabíamos Qué sucedía Nada más Patrullas De la policía estatal Pasaban de manera Muy rápida Abriendo su paso Y ya cuando llegamos Al punto En el que estaba El vehículo Estorbando totalmente Los dos carriles Incendiados Pues nada más Se nos pidió Que nos viéramos De reversa Nos abrieron Un carril En los carriles De sentido contrario Para que pudiéramos Circular Y bueno Y bueno Fueron momentos De mucha tensión Al entrar En la ciudad También Muchas patrullas Muchas ambulancias Con las torretas Provinidas Era La verdad Pues momentos De terror Ya Por la noche Por ejemplo La Universidad Autónoma De Zacatecas Se informó A través de un comunicado Que aunque la mayoría De sus estudiantes Pues ya están de vacaciones Hay algunos que Están todavía Presentando exámenes Por lo que Cada unidad académica Iba a decidir Si había actividades O no Después la Secretaría De Educación Se voló Que como las autoridades Ya tenían control De la situación Pues no se cancelaba Ninguna actividad Y bueno Pues así Así es como se ha vivido Pero la verdad Es que sí A través de las redes sociales Que mucha gente Ha manifestado Pues su preocupación Por esa situación Que se vive en el Estado Y Bet Y el llamado De las autoridades ¿Cuál es en estos momentos? De hecho Ellos han señalado Prácticamente Esto nada más Que se trató De un intento De motín Que la situación Está controlada Que van a pedir A la Federación Pues más apoyo Pero en realidad Hacia la población Pues no ha habido Nada más Que señalar Que lo que sucede En Zacatecas Sucede en el resto Del país Es un discurso Constante Cada que se suscita Un evento De esta naturaleza En el Estado Pues te agradecemos Muchísimo Ybet Martínez Godoy Periodista Desde el Estado De Zacatecas Muy buenas tardes Buenas tardes Gracias Y de Zacatecas Nos vamos al Estado De Guerrero Donde esta madrugada Se registraron Hechos violentos Que dejaron ocho personas Muertas En el puerto De Acapulco Y ya tenemos En la vía telefónica El periodista Misael Habana Quien se encuentra En Acapulco Misael Buenas tardes Buenas tardes Lénica Ávila Y buenas tardes A todo el público De Pulso De Radioeducación A pesar de la llegada En los últimos días De más de tres centenas De efectivos Del ejército Mexicano Para integrarse A diversas acciones Contra la violencia Este día Acapulco Que amaneció O amaneció Con nueve muertos En tres distintos Eventos violentos Oficialmente También se habla De igual número De heridos Los hechos de hoy Succedieron En un antro De la colonia De la colonia Colosio Antro De otro En el mercado central Y otro En una exclusiva Zona residencial Conocida como Brisas Guitarrón En el antro De la zona Suburbana Del puerto A unos minutos De la zona De Acapulco Diamante Después de una riña Algunos de los Participantes Regresaron Y balasearon Con quienes Se habían enfrentado Unos minutos antes Consecuencia de ello Murieron ahí Cuatro personas Otro murió Al ingresar Al hospital Por el centro En la zona De rastros De hoy Para joyos En el mercado central Fueron ejecutados Tres trabajadores Con armas De alto poder Cuando un grupo Armado llegó al lugar Ahí se habla De al menos De ocho heridos Heridos Que no acudieron A los hospitales Sino que fueron Atendidos En otros lugares A las nueve De la mañana De este mismo Lunes En el exclusivo Desarrollo Residencial Brisas Guitarrón Un lugar Donde habitan Muchas estrellas Del espectáculo Como Placio Domingo Y Jaime Camil Que tiene sus casas En esa zona Residencial Una persona No identificada Fue ejecutada En el interior De su vehículo Los tres hechos Acontecieron En un lapso De cinco horas Se habla De al menos Tres detenidos Que habrían participado En dos de los hechos En dos de los De los De los hechos citados El de la Colosio Y otro El de El de la zona De Brisas Brisas Guitarrón Al informar Que entre el viernes Sábado y domingo En la capital Del estado Chifantino Fueron asesinadas Siete personas Las autoridades Todavía no conocemos Una Una leve comunicado De la Fiscalía General del Estado Donde dice Que se están Integrando Averiguaciones La investigación Pero no se sabe Mucho más Esto fue lo que sucedió En las últimas horas En el puerto De Acapulco Misael ¿Y se sabe Qué grupos Podrían estarse Disputando Ahí la plaza En Acapulco O son criminales Locales ¿Qué ha trascendido? Mira En ser Todo bajo Nada Formal Y nada De parte De las autoridades Pero se comenta Mucho En los Los círculos De la sociedad Acapulqueña De un enfrentamiento Entre grupos Armados Nuevos Que están llegando Que quieren ingresar Al puerto Y sacar A los que controlan El mercado El mercado La distribución De pacientes Aquí en la ciudad Entonces Es lo que se habla Pero grupos No te puedo decir así Al menos Identificar algo Te agradecemos muchísimo Misael Habana Estos minutos Con las audiencias De Radio Educación Un abrazo Hasta Acapulco Un abrazo Para todos ustedes Buenas tardes Gracias Buenas tardes Y de Guerrero Ahora nos vamos A Durango Donde finalmente Ya se solicitó Y obtuvo orden De aprehensión En contra de los Administradores Y dueños De los hospitales Privados En donde se realizaron Diversos procedimientos Quirúrgicos Obstétricos La gran mayoría Que derivaron En un brote De meningitis Que a la fecha Ha provocado La muerte De 22 personas En su gran mayoría Mujeres Que dieron a luz Sin embargo Los presuntos Responsables Ya se dieron A la fuga Por lo que ahora Las autoridades De Durango Están pidiendo El apoyo A las 32 entidades Federativas A la Fiscalía General De la República A la Interpol Al Instituto Nacional De Migración Y también A la Secretaría De Relaciones Exteriores Para que ayuden En su búsqueda De igual manera Con la finalidad De garantizar La reparación Del daño De las víctimas Ya se solicitó En audiencia judicial La autorización Para el embargo Precautorio De 17 bienes Inmuebles Incluyendo En los que se encuentran Los hospitales Por lo que ya Fue concedida Esta solicitud Y como insuficiente Consideraron pobladores De San Gregorio Atlapulco Xochimilco La destitución De dos funcionarios Capitalinos Por la represión Que recibieron El pasado viernes Al intentar levantar Un bloqueo Que esa comunidad Mantiene en defensa Del agua Esto luego De que denunciaron Obras hidráulicas Que afirman Permitirán El saqueo De su agua A su vez Autoridades capitalinas Afirman Que la obra Que se realiza En San Gregorio Atlapulco Y Caltongo Son para instalar Un drenaje Para beneficio Del saneamiento De los canales De la zona Y que además Fueron solicitados En su momento Por los propios pueblos Este lunes El bloqueo De los pobladores Permanece Además de que Llamaron a los partidos Políticos A no meterse En este conflicto En redes sociales La coordinación De pueblos y barrios De Xochimilco Difundió el siguiente texto Rechazamos El asqueroso Oportunismo Del panismo En los asuntos De los pueblos Junto con el PRI Y el PRD Representan Lo peor de la derecha Empresarial Que durante décadas Han vendido Los recursos Al capital nacional Y extranjero La corrupción Inmobiliaria Que cometieron En Benito Juárez Es muestra De ello Se espera Que esta tarde Los pobladores De Xochimilco Fijen una postura Sobre la instalación De mesas De negociaciones Con el gobierno Capitalino Vecinos Vecinos De San Gregorio Atrapulco De la alcaldía Xochimilco Se mostraron Insatisfechos Con la separación Del cargo De dos funcionarios Que participaron En la represión Contra personas De la tercera edad Por la administración De Claudia Sheinbaum La semana pasada Al cumplir cuatro días El bloqueo Y lamentaron Que la jefa De gobierno Este más preocupada Por su futuro Político Y no en atender Los problemas De la Ciudad de México La señora Telésforo Autoridad tradicional De San Gregorio Atrapulco Habló de la postura Asumida Por la mandataria Local Y la represión Ejercida Por mujeres Policías Y ella misma No dice En su propio Comunicado Que manda Capacita Que se capacite Y demás Que se vean Los protocolos Nos dan El nombre De dos Funcionarios Pero no queda Claro Si fueron Si solo fueron Destituidos De ese cargo O iban a ser Mandados a otro lado Que eso es El clásico Vida administrativa Burocrática Que tenemos Pedíamos Que nos dijeran Quien había dado La orden De que sea Taque tan Brutal A una manifestación Pacífica Y de nuestro Derecho Constitucional Se espera esta tarde Fije en una postura Oficial Después de que Dialogaron Con las autoridades De la capital Del país Y aclaró Que ceden El paso A los vehículos De emergencia Y productores De la zona Esta es una medida Y es una herramienta De lucha Pero no se trata De la afectación Irracional Hacia Hacia la población No somos gente Inconsciente Como nos han hecho ver No somos gente Violenta Ni agresiva Y tenemos Obviamente La sensibilidad De que esto No debe afectar Las situaciones Prioritarias Y entonces Quienes han estado Pasando Las emergencias Médicas Los servicios Consideró Que no basta Con separar Del cargo Al director De concertación Política De la zona Sur De la secretaría De gobierno Emigrio Tonatio Ávila Obispo Y al director General De la unidad De policía Metropolitana Fuerza de tarea Luis Adrián Huerta Laguna Porque señaló La orden Debió Darla Otros funcionarios De mayor Nivel También Expresó Su rechazo A la consulta De planes De reordenamiento Urbano Que las autoridades Locales Quisieron imponer Sin difusión Algún El fin de semana Pasado Que busca Dijo El desarrollo De megaproyectos Y atenta Contra los pueblos Originarios Aquí hay una serie De obras Que se han estado Haciendo sin consulta Y sin una consulta Real Porque la alcaldía Xochimilco Ahora Hay una estrategia Ya Muy evidente Y creo Hay una posición De la señora Muy clara Contra los Pueblos originarios Pero sí Mucho interés En los recursos Que aún se tienen En la Ciudad de México Es decir Es decir Que hay una irresponsabilidad De la De la política Del gobierno De la Ciudad de México En seguir avanzando En una cuestión De megaproyectos Y todo De tipo comercial Nosotros Claudia Es otra Política más En el mundo De la política mexicana Se mostró Preocupada De que Claudia Sheinbaum Ofrezca Hoy Un informe De labores Por cuatro años De gobierno Y no atienda Los problemas En la Ciudad de México Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estelles Y cabe destacar Que en los últimos meses El Frente por la Defensa De los Derechos De los Pueblos Y Barrios De la Anáhuac En conjunto Con Maderas del Pueblo Han realizado Asambleas informativas En Magdalena Contreras Coajimalpa Tlalpan Xochimilco Tláhuac Iztapalapa Milpa Alta Iztacalco Gustavo Amadero Y Azcapotzalco Convocando a manifestaciones Y también participando En la creación Del Encuentro En Defensa Del Territorio Mismo que busca sumar También a habitantes De colonias En Defensa Del Medio Ambiente Lo anterior Con el fin De estar listos En el contexto De la discusión Del Plan General De Desarrollo Y el Programa General De Ordenamiento Territorial Que se llevarían A consulta El pasado sábado Pero ante la situación Que surgió En Xochimilco Pues se cancelaron Y este 5 de diciembre Se conmemora también El Día Mundial Del Suelo En ese contexto Especialistas estiman Que dentro de 60 años Podría desaparecer La capa superior De tierra fértil Del planeta Lo que implicaría Que el 40% De los suelos Puedan perderse Esto mientras La exigencia Por alimentos Aumenta aceleradamente En las próximas décadas Está en riesgo De perderse Hasta el 40% De los suelos Cultivables En el mundo Y cuando para el 2050 Habrá más de 9 mil millones De personas En la tierra Y a las que se deberá Alimentar Alertó el investigador Del colegio De posgraduados Jorge Ed Chevers Durante la conmemoración Del Día Mundial De los Suelos Comentó que existe Una alerta mundial Dado el franco deterioro Que presentan Los suelos Dedicados a la agricultura Sobre todo Que de este medio Proviene más del 95% De los alimentos En todo el planeta El suelo Fértil del planeta Está disminuyendo A un ritmo Muy acelerado Y parte del suelo Productivo Puede desaparecer En los próximos años Esto compromete La capacidad De producción De alimentos Obviamente Y es motivo De una preocupación En el año 2050 Los pronósticos Es que seremos 9 mil 700 millones De habitantes Que son 9 mil 700 Bocas Que tendremos Que alimentar Diariamente Y la tierra Cultivable Está disminuyendo Por lo tanto Tenemos que prestarle Una atención preferente Y particularmente Evitar El proceso De degradación De acuerdo Con las cifras Tal como ya lo señalé Alrededor del 40% De la tierra Cultivable La podemos perder En las próximas décadas Lo cual Realmente Es una llamada De alerta En su oportunidad Por el Instituto Nacional De Investigaciones Forestales Agrícolas Y Pecuarias Luis Ángel Rodríguez Del Bosque Subrayó Que México Padece un problema Serio De degradación De suelos Como consecuencia De las actividades Agrícolas Deforestación Actividades Industriales Y sobre pastoreo A su vez El director general Del Centro Internacional De Mejoramiento De Maíz Y Trigo Bram Goberts Indicó Que no existe Una solución Única A este problema Por lo que Se deben aplicar Distintas Fórmulas A lo largo De la República Según El tipo El tipo De suelo Además El agua Y la tierra Cultivables Son más escasos En todo el mundo Lo que se agrava Con el conflicto Armado En Europa La crisis Derivada De la pandemia Y el cambio Climático Para Pulso De Radioeducación Martín Marcos Velasco La formación De ciudadanos Íntegros Honestos Y que respetan Las diferencias Ideológicas Y la diversidad En todos sus sentidos Es el compromiso Que mantiene La UNAM Así lo afirmaron Autoridades De la Máxima Casa de Estudios La Universidad Nacional Autónoma De México Tiene como uno De sus principales Compromisos La formación De ciudadanos Íntegros Capaces De ejercer Su libertad Con respeto A las diferencias Ideológicas Capacidades Diversidad Y preferencias Sexuales Así lo aseguró Patricia Dávila Aranda Secretaria De Desarrollo Institucional De la Máxima Casa de Estudios En la inauguración Del segundo foro Virtual Bibliotecas Accesibles E inclusivas Para personas Con discapacidad Espacios De encuentro E interacción De la diversidad Cultural De comunidades Académicas La funcionaria Universitaria Señaló Que se busca Que los alumnos En su desempeño Profesional Demuestren Su compromiso Social Con la comunidad Dávila Aranda Señaló Que la UNAM Impulsa La educación Inclusiva Y fomenta Y promueve La igualdad De oportunidades Uno de los principales Compromisos De la Universidad Nacional Autónoma De México Es formar Mexicanos Interos Capaces De ejercer Su libertad Con respeto A las diferencias Ideológicas Capacidades Diversidad Preferencias Sexuales Se aspira Se aspira A que nuestra Comunidad Sea reflexiva Y propositiva Y que en su Desempeño Profesional Demuestre Su compromiso Social Hacia todos Sus semejantes Para pulso Para pulso De radio Educación Sosimo Díaz Y las mujeres Realizan tres veces Más trabajo En el hogar Que sus pares Hombres En 2021 Realizaron el 74% De estas actividades Mientras que sus compañeros Solo el 26% Así lo revelaron Los resultados De la cuenta Satélite Del trabajo No remunerado De los hogares Del INEGI El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Presentó Los resultados De la cuenta Satélite Del trabajo No remunerado De los hogares De México De acuerdo Con el reporte En el 2021 El valor económico De las labores Domésticas Y de cuidados Reportó Un monto De 6.8 Billones De pesos El 26.3% Del Producto Interno Bruto Nacional Y en donde El valor Que generó El trabajo No remunerado De los hogares Como porcentaje Del PIB Del país Fue superior Al de algunas Actividades Económicas Tales como El comercio La industria Manufacturera Y los servicios Educativos Los cuales Registraron Una participación De 19.6 18.1 Y 3.6% Respectivamente Cabe mencionar Que la participación De las mujeres Aportó 2.6 Veces Más Al valor Económico Que el de los hombres Por sus actividades De labores Domésticas Y de cuidados En el hogar Teniendo que Una participación En el hogar En promedio Fue equivalente A 71.524 Pesos Por un trabajo No remunerado En labores Domésticas Y de cuidados Cabe mencionar Que durante El 2021 Aumentó El tiempo Destinado A las actividades O labores Domésticas En tanto Que en el rubro De traslados Y acompañamiento Así como El tiempo Para el apoyo Escolar Y ayuda A otros hogares Disminuyó Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y en el contexto De los 16 días De activismo Contra la violencia Hacia las mujeres El Congreso De Ciudad de México Aprobó adicionar La fracción décima Al artículo sexto De la ley De acceso De las mujeres A una vida libre De violencia Para reconocer E incorporar La violencia Vicaria Con este paso Adelante A favor de las mujeres Se busca evitar La manipulación Y control De las mujeres Dañando el vínculo Afectivo Con sus hijas E hijos Quienes muchas veces Son separados De ellas Con argucias Legales De jueces Y abogados Que favorecen A la pareja O expareja De la víctima Durante procesos De separación Y guarda Y custodia De menores Para hablar Acerca de este Avance legislativo En la Ciudad de México En Radioeducación Conversamos Con Jennifer Seifer Ella es integrante Del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria Quien explica Cómo quedó Asentada Esta nueva forma De violencia La violencia Vicaria Es esta violencia Que se ejerce A través De nuestras hijas E hijos Para poder Continuar Haciéndonos daño ¿Y por qué digo Continuar? ¿Por qué? Porque es una violencia Que no empieza Con una sustracción De uno de nuestros hijos Que no empieza Con la manipulación Nosotros vivíamos Nosotros vivíamos Una relación De mucha violencia Con nuestras parejas Violencia física Económica Sexual De la que De la que pudiera ser Y cuando decidimos Romper este ciclo De violencia De alguna manera Ya sea separándonos De esta pareja O denunciando Si es que Porque hay casos En donde Hay mujeres Que ya llevábamos Tiempo separadas Y cuando decidimos Denunciar Lo que sucede Es una violencia Mucho más fuerte Mucho más intensa Y ahora como no lo pueden hacer De manera directa En contra de nosotras Porque ya no nos tienen Pues físicamente Enfrente Deciden hacerlo A través de nuestras hijas ¿Qué hacen? Hay muchas prácticas Pero más que nada Es por el cobijo De la ley Que levantan Denuncias falsas En contra de nosotras Que estamos ahora Afortunadamente En el Frente Nacional Dando información De cómo estas denuncias Van saliendo Con sentencias Absolutorias Para todas las mujeres Que tenían estas denuncias En contra Puede que no haya denuncia Y puede que solo sea La sustracción Y la manipulación De los niños Pero el tema es que Nosotras no volvemos A ver a nuestros hijos En mucho tiempo Meses Años Tenemos mujeres Que llevan 15 años Sin volver a ver a sus hijos Sin saber nada de ellos Entonces Esta palabra vicaria Significa por sustitución Es decir Como utilizan A nuestras hijas E hijos Para poder seguirnos Haciendo daño Entonces Prácticamente así Quedó dentro De la iniciativa Para la activista Jennifer Seifer Queda por delante La definición De sanciones En el Código Penal local Ellas proponen Penas de 4 a 8 años De cárcel Y sanciones Para impartidores de justicia Que abusen de su poder Para favorecer A quienes buscan Sustraer Y manipular a menores En detrimento De su relación Con la madre Ahorita se aprobó Una ley de acceso A las mujeres A una vida libre De violencia Nosotras metimos Junto con las diputadas Un paquete de iniciativas Dentro de las cuales Está esta ley de acceso El Código Civil Código Penal Y la ley de acceso En niñas, niñas y adolescentes Ahorita la primera Es la unión Que se aprobó La de la ley de acceso Vamos a seguir trabajando En el Código Penal Código Civil Y ley de niños De infancias Las penas Que nosotros Estamos proponiendo Que aún no están aprobadas Porque todavía falta Ese proceso Son entre cuatro Y ocho años De cárcel Para los papás Que cometan Este delito Por supuesto Que hay agravantes Dependiendo del delito Si es que también Porque existe Y discúlpenme Que no hablen En temas técnicos Porque no soy abogada Pero existe también Los casos En donde hemos Nosotras Dentro del frente En donde las mamás Han sufrido Atentos De feminicidio Tenemos inclusive A dos mamás Ahorita en el hospital Justo una de ellas En coma Y otra con lesiones Graves Por justo estos intentos De cometer este daño Tenemos también Casos en donde Los propios papás Le quitaron la vida A los niños Entonces estos son Agravantes Que obviamente Afectan a la hora De poder dar una pena En contra de estas personas Hay penas Para los cómplices Aquellas personas Que estén involucrados En la sustracción En la manipulación En evitar Que los niños Estén en contacto Con su familia materna Todos ellos tienen Igualmente Un tema de reparación De daños Dentro de esta Del código penal Tenemos también Penas Y queremos las penas Para las Los servidores públicos Que tengan Algo que ver Con estos procesos Que los tenemos Afortunadamente Muy bien identificados Y que ya se está Se va a empezar A tomar acción En contra de ellos Para que ellos Puedan ya no ejercer La profesión Que para que ellos Ya puedan ser retirados De su cargo público Y de alguna manera También tengan Una sanción De cárcel Para estas personas Servidores públicos Que puedan También estar metidos Cometiendo esta violencia Institucional Escuchábamos a Jennifer Seifer Integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que este martes 6 de diciembre Enviará al Congreso Su iniciativa Para modificar Las leyes secundarias En materia electoral Porque aseguró Que el INE Si se toca Y se debe tocar Y es que El no tener mayoría Calificada en el Congreso Ni el aval De la bancada Del PRI Se prevé que este martes Sea rechazada Su iniciativa De reforma constitucional En materia electoral Por lo que Por lo que ya se afinan El que va a decidir Y el mejor ejemplo Somos nosotros Yo llegué a la presidencia El gasto del instituto Y evitar la compra Para lo mismo Me vine a enterar El ajuste presupuestal Que la Cámara De diputados Ha definido Para el órgano electoral Así lo consideró El diputado de Morena Hamlet García Almaguer Al señalar que Al imponer Al INE Medidas cautelares Contra personalidades Del Movimiento De Regeneración Nacional Solo se explica Por el hecho De que los consejeros Del INE Ya se van Y hacen Un nuevo ataque arbitrario En contra De la cuarta transformación El diputado de Morena Indicó que La autoridad electoral Está censurando El diálogo Que se puede establecer Entre la ciudadanía Y los funcionarios públicos Para el contraste De ideas Y las formas de gobierno Vamos a seguir insistiendo En que Se requiere Una renovación Al interior Del Instituto Nacional Electoral De personas Que impulsen La participación ciudadana Y permitan Que fluya La voluntad De la ciudadanía El consejero Ciro Murayama Salía también En redes sociales En Twitter A celebrar Que nadie solicitó Una consulta popular En lugar de lamentar Que para 2023 No vamos a tener Ninguna consulta Popular Porque significa Que no habría Una participación Ciudadana Y con vemencia Les decía El consejero Lorenzo Córdoba Fuera de sí Prácticamente Pues defiende Su salario Y miente Al decir que El presidente De la república Gana más que Más que él Eso es totalmente Falso Para Pulso De Radio Educación Víctor Bárcenas Avanza la bancarización Del país A través de la pensión Para el bienestar De las personas Adultas mayores Y del Banco del Bienestar A partir de este día Las personas mayores De 65 años Que reciben de manera Bimestral La pensión Podrán sustituir Su plástico De otras instituciones Financieras Que gradualmente Dejarán de ser funcionales Para recibir Los depósitos Bimestrales De este programa Social Este lunes 5 de diciembre Inició en la Ciudad De México El cambio De la tarjeta Bancaria Que utilizan Las personas Beneficiadas Por la pensión Para los adultos Mayores De esta manera Las personas Que reciben su pensión En alguna institución Bancaria Tendrán que hacer Su trámite Para recibirla En el Banco Del Bienestar Las autoridades Informaron Que las personas Continuarán Recibiendo su pensión En su actual tarjeta Hasta que hagan el cambio Al Banco Del Bienestar Para consultar Las sedes Y las fechas En las que se realiza El trámite En las 16 alcaldías De la Ciudad de México Se puede ingresar A las páginas De la Secretaría Del Bienestar Para realizar el trámite Se tendrá que llevar Credencial Vigente Acta de nacimiento CURP Comprobante de domicilio Y teléfono De contacto Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y la confianza Del consumidor Registró un nuevo avance En noviembre De este año Cuando registró Un aumento De 0.62 puntos El mayor En un año La confianza De los consumidores En materia económica Liga seis meses De caída Luego de que En noviembre La tasa anual Retrocediera 4.2% De acuerdo Con cifras Presentadas Por el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Se tiene Que en el penúltimo Mes del 2022 El ánimo Y la confianza De la gente En materia económica Tanto del país Como de sus monederos Y carteras No se recupera Ello a pesar De que en octubre El indicador De confianza Del consumidor Elaborado De manera conjunta Por el Banco De México Y el Inegi Registra un avance Mensual De 0.6 puntos Colocándose En los 41.65 unidades Dicho resultado Representó Su mayor incremento Desde noviembre Del 2021 Cuando escaló 2.33 unidades Luego de que El pasado octubre Se estancara Sin embargo A tasa anual Cayó 4.2% Su sexto mes Consecutivo Con caídas Y su mayor retroceso Desde febrero Del 2021 De manera detallada Se observan Alzas mensuales En los componentes Que evalúan La situación económica Presente De los miembros Del hogar La situación económica Actual y futura Del país Y el correspondiente A las posibilidades En el momento Actual De los miembros Del hogar Para realizar Compras de bienes Durables Sin embargo El rubro Que capta La situación económica Esperada Dentro de 12 meses De los miembros Del hogar Mostró Un descenso Mensual Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y la plástica Y moralismo Mexicano Están de luto Tras el fallecimiento Del gran Rafael Cauduro Quien esta tarde Recibirá un homenaje En Bellas Artes Para reconocer su obra Y sobre todo Su lucha por la justicia Y qué mejor manera De honrar su legado Que visitando los murales De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Donde hace un recuento De lo difícil Que es acceder A la justicia En México Pero si usted También anda en el metro Puede bajarse En la estación Insurgentes Y ver su mural Mundos Subterráneos Descanse en paz Rafael Cauduro Rafael Cauduro Tenía 72 años En dibujos Morales Y obras De gran formato Plasmó sus ideas Persistentes Y convicciones Acerca de la injusticia Y la desigualdad En México Estaba alejado De la escena pública Vivía en Cuernavaca Donde falleció El sábado pasado Apenas en febrero De 2022 Había presentado Una retrospectiva De su trayectoria De más de cinco décadas En el arte En la exposición Un Cauduro Es un caos duro En el edificio De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Inauguró El mural Un clamor Por la justicia Siete crímenes mayores A propósito Del cual Mantuvo una conversación Con el canal Justicia TV La preocupación Más fuerte nacional Es precisamente La justicia Pues no es un momento De celebrar La justicia Y sí Un momento Donde hay que reflexionar Sobre la justicia Y creo que Como ciudadano El poner Esa parte El dedo O el pensamiento En estos errores O esta Contra De lo que es La justicia Esto Que le da Incluso El motivo De fundador De la justicia Que es el crimen Estudió arquitectura Y diseño industrial En la Universidad Iberoamericana Se le reconoce Como uno de los Grandes representantes En la escena plástica En aquella exposición Hubo oportunidad De conocer Ese proceso De experimentación En el marco Del centenario Del muralismo Este día A partir de las 17 horas Se le rendirá Homenaje póstumo En el Palacio De Bellas Artes Para Radioeducación Alejandra Leal Miranda En noticias internacionales Esta madrugada Se registraron Nuevos bombardeos En Rusia Que afectaron Dos aeródromos militares Y dejaron Tres personas fallecidas Y seis heridas Hasta el momento Ni el Ministerio De Defensa ruso Ni el ucraniano Se han pronunciado Sobre los hechos RFI tiene la información Las explosiones Han golpeado De forma simultánea Dos aeródromos Militares rusos El de Ryazan A 200 kilómetros Al sur de Moscú Y el de Saratov Situado a más De 700 kilómetros De Ucrania Las autoridades rusas Siguen investigando Las explosiones Una de ellas Habría dejado Al menos Tres muertos Y seis heridos Según la agencia Rianovosti Según varios medios Locales podría tratarse De un ataque Porque apuntan A que al menos Un dron estalló En una de las instalaciones Donde hay desplegados Bombarderos estratégicos De las fuerzas rusas Mijaido Podoliak Asesor del presidente Ucraniano Zelensky Ha insinuado En Twitter Que las explosiones Podrían haberse producido Tras una operación Especial de Kiev Sin embargo Ni el Ministerio De Defensa ruso Ni el ucraniano Se han pronunciado Sobre los hechos Ni se ha confirmado Que el hipotético ataque Fuera cometido Con drones Los aeródromos militares Rusos son uno De los objetivos Prioritarios Para las fuerzas Ucranianas El pasado 16 de agosto Dieron un paso más En su respuesta A Rusia Y bombardearon La base aérea De Saki En plena península De Crimea Además El diario Alemán Der Spiegel Publicó La pasada semana Que imágenes satélite Demostrarían La presencia De numerosos Bombarderos estratégicos En la base De Engels Que apuntaban A la preparación De un nuevo ataque A gran escala Contra Ucrania Y en este contexto La Unión Europea Anunció Que a partir de hoy Aplicará su embargo A todas las importaciones De petróleo ruso Transportadas por barco Al bloque Y también la prohibición De transportar El crudo de Moscú Vendido a terceros países A un precio superior A 60 dólares Por barril Acordado por las potencias Del G7 Estas son las sanciones Más duras Hasta la fecha Contra Rusia Euronews Con el reporte Europa y el G7 Han recrudecido La guerra energética Contra Rusia Y la han atacado Donde más le duele Los ingresos Del petróleo Este lunes Han entrado en vigor Las sanciones Más duras Hasta la fecha Contra Rusia La Unión Europea Ha prohibido La importación De crudo ruso Por vía marítima Además También ha prohibido A navieras Y aseguradoras europeas Transportar petróleo ruso A terceros países Si se vende Por encima De 60 euros El barril Así lo explica El vicepresidente De la comisión europea Franz Timmermans Sobre el precio Que se ha fijado Estamos en medio De dos puntos Por una parte Queremos reducir Los ingresos Que Putin obtiene Del petróleo Porque con ellos Está financiando Su horrible guerra Y todas las atrocidades Que los rusos Están cometiendo En Ucrania Y por otra parte Estamos en estrecho Diálogo Con nuestros socios Transatlánticos Y creemos Que no debemos Perturbar los mercados Internacionales Del petróleo Eso no nos ayudaría Las exportaciones De petróleo De Rusia Son enormemente Importantes A nivel mundial Después de Arabia Saudí Es el segundo Exportador mundial De crudo En 2021 Cerca de la mitad De esas exportaciones Iban destinadas A Europa La Unión Europea Es el mayor proveedor De buques Y aseguradoras Por eso Es tan importante Impedir que los petroleros Europeos Se alían con países Como China o India Si no aceptan El tope de precios Y tras el anuncio De estas sanciones El portavoz Del Kremlin Dimitri Peskov Sostuvo que la economía Rusa es fuerte Y que estas medidas Solo afectarán Al mercado energético Mundial La economía De la Federación Rusa Tiene el potencial Necesario Para satisfacer Plenamente Todas las necesidades Y requisitos Dentro de la operación Militar especial Tales medidas No la afectarán Pero estas medidas Afectarán A la estabilidad Del mercado energético Y la llevarán A su completa Desestabilización Irán Anunció La disolución De la policía De la moral Tras casi Tres meses De protestas Desencadenadas Por la muerte De Masha Amini Detenida Por esa unidad Que supuestamente Violó El estricto Código de vestimenta Del país El anuncio Considerado Como un gesto Hacia las manifestantes Se da un día Después de que Las autoridades Anunciaron Que revisarán La ley De 1983 Sobre el velo obligatorio Así lo dijo El presidente De Irán Ebrahim Raisi Los fundamentos Republicanos E islámicos De Irán Están Constitucionalmente Arraigados Pero hay métodos De implementación De la constitución Que pueden ser Flexibles Era el presidente De Irán Ebrahim Raisi Tras este anuncio Que se ha tomado Con mucho escepticismo Por la comunidad Iraní El colectivo De activistas Jóvenes De los barrios De Teherán Y otros similares Convocaron A la comunidad De Irán A hacer huelga Laboral Este lunes A manifestarse En los barrios Mañana Y a reunirse En la plaza Asadí El miércoles Por su parte Organizaciones De derechos humanos Se pronunciaron Y también Consideraron Que esta disolución No traerá Cambios significativos Y que las autoridades Seguirán reprimiendo A las mujeres Si no cumplen El estricto código De vestimenta RFI habló Con Mahmoud Amiri Mogadam Director de Irán Human Rights Quien explicó Esta situación Lo que ha dicho El fiscal Es que la policía De la moral Va a terminar De funcionar Pero no se van A acabar Las persecuciones A mujeres O que se les devuelvan Sus derechos Para la gente De Irán Este anuncio No tiene demasiada Importancia Lo que quieren Las iraníes Es tener derechos Fundamentales Ya no quieren Más República Islámica Si las autoridades Suprimen La policía De la moral Es seguramente Para intentar Calmar un poco A la gente Y que no salga A la calle Pero lo que es seguro Es que el movimiento Dura ya más De dos meses Y medio Y que el régimen Ha admitido Que no controla La situación Las iraníes Se manifiestan A pesar de los 448 personas muertas 60 de ellos Son niños En Colombia Aumenta el número De muertos Tras el deslizamiento De tierra Que sepultó Un ómnibus En el municipio De Risaralda Sin embargo Las autoridades Locales Confirmaron Que la magnitud De la tragedia Podría ser mayor Ya que se cree Que al interior Del vehículo Habría al menos 31 pasajeros AFP Con los detalles Aumenta la cifra De muertos Por un deslizamiento De tierra En Colombia Según el presidente Gustavo Petro Al menos 27 personas Fallecieron Entre ellas Tres menores De edad El alud cayó El domingo Sobre un bus Y otros vehículos Los que transitaban Por una carretera Del noroeste Del país El camión Había salido En la madrugada Del domingo De la ciudad De Cali En el suroeste Y viajó Unos 270 kilómetros Antes de accidentarse Cruzando la cordillera Oriental De los Andes En su ruta Hacia Quibdó En el noroeste De Colombia Un responsable De unidad nacional Para la gestión Del riesgo De desastres Dijo a la FP Que además Hay cuatro personas Heridas Y al menos Cuatro más Permanecen sepultadas Bajo el alud Decenas de socorristas Continuaban con la búsqueda De personas atrapadas Desde comienzos De agosto El país se encuentra En estado De desastre nacional Por la temporada De lluvias Que según el gobierno Es la peor De los últimos 40 años Y también en Colombia El presidente Gustavo Petro Anunció la posible Excarcelación De jóvenes Que participaron En las protestas Petro prometió En campaña Liberar a decenas De jóvenes Procesados Y encarcelados Por participar En las manifestaciones Del año pasado Algunas de las cuales Terminaron en actos Violentos La posible designación De los jóvenes De la denominada Primera línea Como gestores de paz Y convivencia Como lo anunció El mandatario Permitiría Que se recuperen Su libertad Sin embargo La opción de Colombia Ha tomado este anuncio Como una propuesta Que promueve La impunidad En El Salvador El gobierno dijo Haber detenido A 140 pandilleros En una operación especial En la que Cercó por completo La ciudad de Soyopango Considerada El bastión De la Mara Barrio 18 Nadie entra Y nadie sale Es la consigna Que se ha propuesto El presidente Nayib Bukele Para un enorme Despliegue militar Que busca Los pandilleros Casa por casa Sin embargo Las organizaciones De derechos humanos Denuncian Que entre los 58 mil detenidos Que ya se suma La operación general En ocho meses De estado de excepción Hay muchos jóvenes Inocentes RFI conversó Con Lucrecia Landa Abogada De muchos De estos detenidos Estamos generando Un precedente Dentro del sistema De justicia Donde Se le está enseñando A estos operadores Del sistema De justicia Que los derechos De los procesados No importan Que la presunción De inocencia Ya ni siquiera Existe Y que además El debido proceso Es poco o nada Importante Aquí Simplemente se acusan Y se busca Condenar Sin siquiera Dar la oportunidad A que estas personas Se defiendan Pero tenemos La amenaza Latente Y constante Que se nos va A procesar Y que se nos va A inhabilitar Como abogados Si defendemos A estas personas Acusadas De ser pandilleras Escuchábamos A Lucrecia Landa Ella es abogada De muchos De estos jóvenes Detenidos Por presuntamente Pertenecer A la Mara Barrio 18 Y una serie De sismos Y una inusual Actividad Del volcán Villarrica Considerado El más Riesgoso De Chile Ponen alerta A las autoridades Que ya realizan Planes de emergencia Ante una posible Erupción En una concurrida Zona turística De ese país Así lo explicó Para la agencia AFP Álvaro Amigo Jefe de la Red Nacional De vigilancia Volcánica Es diferentes Valles Que están rellenos Con estas arenas Y estas rocas Que se dirigen Justamente Hacia los lugares Poblados Más abajo Entonces Esas son zonas Que están Tremendamente Expuestas Ante una reactivación Esta es una erupción De una magnitud Importante Por lo tanto El monitoreo El poder dar Una alerta temprana Es la única manera De poder tomar Acciones Con el suficiente Tiempo Y también Hoy en Chile Se lleva a cabo En la sede De la Cepal En Santiago La reunión De ministros Ministras Y autoridades De alto nivel De la vivienda Y el urbanismo Donde analizarán Los desafíos En América Latina Y el Caribe En materia Habitacional Y de desarrollo Urbano Este lunes Se inaugura En Santiago de Chile La trigésimo Primera edición De la asamblea De ministros Y autoridades máximas De la vivienda Y el urbanismo De América Latina Y el Caribe El evento De dos días De duración Tendrá lugar En la sede De la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Y servirá Para analizar Los desafíos De la región En materia Habitacional Y de desarrollo Urbano El encuentro Busca propiciar Un intercambio A fin de generar Una mirada común Sobre las problemáticas Dimensionar Dimensionar Los desafíos Y visualizar En conjunto Soluciones Y compartir Buenas prácticas Con miras Al cumplimiento De los objetivos De desarrollo Sostenible De la Agenda 2030 Y la nueva Agenda urbana De la organización Y en Bolivia El viceministro De descolonización De Bolivia Pelagio Condori Alertó Que este lunes Alertó Este lunes Que 18 De los 36 Pueblos indígenas Reconocidos Por la constitución Política De Bolivia Están en riesgo De desaparecer Al encontrarse En un estado De extrema vulnerabilidad De acuerdo Con el titular Entre las comunidades Mencionadas Se encuentra La milenaria etnia De los hombres Del agua Los Urumarut Murato Un pueblo Tradicionalmente De pescadores Y cazadores Que para sobrevivir Dependían del lago Popó Que era el segundo Más grande En ese país Asimismo Señaló Que con la desertificación Del manto de agua En el 2015 Por las constantes Y graves sequías Derivadas De la crisis Ambiental Los Urumurato Están en riesgo De extinción Solo subsistiendo Gracias a sus Fuertes raíces Culturales Y el primer Informe mundial Sobre suelos negros De la Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura Destaca que este tipo De superficies Están más amenazadas Que nunca Por la crisis Climática La pérdida De biodiversidad Y los cambios En los usos De las tierras Los suelos negros Presentes Entre otros países En Argentina Colombia Y México Poseen una gran Fertilidad Representan la base Alimentaria De muchos países Y son esenciales Para el suministro Mundial de víveres Además Juegan un papel Fundamental En la reducción Y adaptación Al cambio climático Ya que almacenan El 8.2% De las reservas Mundiales De carbono Orgánico Del suelo Y pueden llegar A capturar Hasta el 10% De esta sustancia El informe Destaca Dos objetivos Principales La conservación De la vegetación Natural De los suelos Negros Como praderas Bosques Y humedales Y la adopción De enfoques De gestión Sostenible De las superficies Cultivadas El estudio Se publica En la conmemoración Del Día Mundial Del suelo Que busca Concientizar Sobre la importancia De mantener Unos ecosistemas Sanos Abordando Los crecientes Desafíos En la gestión Del suelo Aumentando La concientización Sobre este tipo De superficies Y animando A las sociedades A mejorar Su salud Radio Educación Presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial Y pluralidad Desde la Radio Pública Radio Pública Información Que gira En torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Y ya nos vamos Gracias por su atención Trabajamos para ustedes T5 de diciembre Del 2022 En la redacción Elizabeth Montes Coordinación Nacional Eliud Hernández Coordinación Internacional Y Realización Ana Aguirre Edición de Notas Gregorio Sánchez Y Luis Ernesto López Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor Y Aide García Atención de Llamadas Y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos En Cabina Ramiro Romero Y en la lectura De la información Se despide Lenny Cávila Que tenga Que tenga una excelente tarde Radio Educación Agradece el enlace A este servicio Informativo a Radio Universidad Autónoma De Aguascalientes Radio Universidad Juárez De Durango Radio Tepoztlan Y Radio UAM En Morelos Radio Universidad De Nayarit Radio Ometepec Que iguala Radio En Guerrero En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz En San Juan Tabá Radio Comunitaria De Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio En Tlacolula De Matamoros Radio Nandia En Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal En Guelatao De Juárez Radio Caracol San Antonio De La Cal Sachila Radio Y Radio Jempoj Radio Tzinaca En Cuetzalam Puebla Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo Radio Universo En Colima Y Radio Zacatecas En Estados Unidos A Radio Bilingüe De Fresno, California Y sus emisoras asociadas